Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo que quiero hacer desde hace un tiempo, vale Que es hablando sobre el Patreon del canal, vale, que lo tenemos aquí, vale, para quien no sepa lo que es el Patreon Básicamente es una plataforma de apoyo a artistas, creadores de contenido, como youtubers en este caso, etc. Yo lo abrí hace tiempo, lo abrí al poco del canal porque tenía que comprarme la capturadora, vale, no sé si recordáis La mayoría, los que ya hay mucho tiempo lo sabéis, a lo mejor algunos que sois un poco más nuevos, no Yo antes grababa con esta DS, que como veis no tiene capturadora, vale, era por wifi y me daba muchos problemas Y ahora a día de hoy ya tengo esta, que como veis ahí sí que tiene, ese cable va directamente al ordenador Entonces va todo mucho más fluido y mucho mejor, vale, y por eso decidí abrirme el Patreon, porque era muy cara, me costaba más de 700 euros Y yo no disponía de los medios para conseguirla, vale, al final la conseguimos, vale, y dejé el Patreon para ir mejorando cosas Por ejemplo, conseguí una segunda pantalla para los directos, que es la que tengo aquí Y quedan ciertas cosas que quiero conseguir, como la webcam, etc. ¿No? Y ahora os explicaré todo esto ¿Qué pasa? ¿Por qué hago este vídeo? Básicamente porque este mes no he podido estar casi nada de tiempo en Patreon, vale Porque ahora mismo, a día de hoy, el Patreon, vale, aquí tenéis todo el tema Y aquí están el tipo de suscripción, ¿no? Estaba la... era básicamente repartir los Pokémon de reparto, ¿no? En vez de durante un directo ponerlo de donación y si me donas, pues te doy este Pokémon A través de Patreon, pues podíais optar a tener los Pokémon del reparto del mes Cuando terminara el mes, ¿vale? Que es cuando se procesa el pago en Patreon Pero entre los horarios de alguna gente que son bastante incompatibles Que hay gente que tarda bastante entre... La festiplaza va muy mal, sobre todo eso es uno de los grandes problemas que estoy viendo a la hora de esto, ¿no? Porque la festiplaza va muy mal y a lo mejor estamos 15 minutos El suscriptor o, bueno, la persona que aporte, que me apoya a través de Patreon y yo Estamos ahí a lo mejor 15 minutos, los dos en la festiplaza diciendo No te veo, desconectándonos, reconectándonos y pierdo un montón, pero un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, quiero hacer un cambio, ¿vale? Porque yo a día de hoy estoy subiendo 3 vídeos diarios al canal, ¿vale? Son 3 vídeos diarios, estoy subiendo a las 10 es el bloque Y luego 2 vídeos más que ciertos días Ya más o menos hay un horario De hecho, tengo pensado hacer dentro de poco un horario con Qué día es cada vídeo, etcétera, para que esté un poco más organizado Pero estoy subiendo 3 vídeos diarios Buscando estrategias nuevas de VGC Haciendo combates de VGC Informando de todas las noticias que aparezcan y que piensen que son interesantes sobre Pokémon Que ahí pierdo un montón de tiempo buscándolas y tal, etcétera, ¿no? Entonces, eso requiere un montón, un montón de tiempo Y básicamente hay, a día de hoy Más o menos entre semana Quitando una o dos tardes como mucho Estoy solo con el canal y los fines de semana, por ejemplo Se viene el mid-season de Murcia este fin de semana Y no voy a poder ir Tanto por cuestiones económicas Como por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces es un poco, un poco de lío, ¿vale? En tal que tengo un par de proyectos más, ¿vale? También estoy grabando videoclips, ¿vale? Estoy También con temas de música, ¿vale? Esto es, son muchas cosas Y me está costando mucho llevar todo, llevar el canal y llevar también el Patreon Pero es necesario y ahora os voy a explicar también los porqués, ¿vale? Básicamente, a día de hoy El ordenador, mi ordenador está empezando a morir, ¿vale? Y como os estoy diciendo, prácticamente le estoy dedicando Todo, casi todo mi tiempo a YouTube Porque estoy muy contento con el canal Estoy muy contento con todo el apoyo que recibo Todo el apoyo que reciben todos los vídeos, etc Pero no genero ingresos suficientes como para poder ni siquiera costearme bien Todo lo del canal Porque pensad que ha salido la Switch Quiero subir cosas de Switch al canal Pero son 300 euros más 60 euros aproximadamente cada juego Pensad el dineral que es para mí subir cada juego que suba de Switch Y eso si no me tengo que comprar una capturadora Porque no sé cómo va el tema de la capturadora de Switch Si tiene una... Si puedes grabar vídeos como la Play 4 Si me voy a tener que comprar una capturadora Y si me tengo que comprar una capturadora son 100 euros más Luego, a día de hoy no me toca si ediciones los vídeos Porque para un vídeo de 10 minutos A lo mejor mi ordenador tarda en renderizarlo una hora y 20 Aprox Y encima, mientras lo renderiza muchas veces Se peta, se congela el Sony Vegas Y tengo que volver a ponerlo a renderizar Entonces, si renderizo cualquier vídeo Pierdo un montón de tiempo Porque a lo mejor me tiro Aunque sea solo unir dos partes de un vídeo Ya no estoy hablando del tiempo de editar Es que solo con el tiempo de renderizar Durante ese tiempo no puedo tocar para nada el ordenador Entonces no puedo estar haciendo otros vídeos No puedo estar trabajando en otra cosa Y encima si peta es mucho más tiempo Y pierdo a lo mejor 3 horas En las que tengo que estar haciendo vídeos Porque generar 3 vídeos al día Es estar grabando mucho, mucho, mucho tiempo Y por eso a día de hoy no edito los vídeos Y de hecho, ahora últimamente Los que sigáis el random block Estaréis, lo sabréis ya Que está petando el ordenador Se me peta hasta con el emulador del ADS Entonces, estoy apañándolo De momento va bien Me funciona bien con la mayoría de cosas Pero a la mínima que tiene que tirar un poco más de potencia Así que noto que se ralentiza, vale Tiene... Este ordenador ha pasado mucho trote Fue el que me llevé a Pamplona Pasó 12 horas en una maleta En un autobús Cuando fui para allá Y luego cuando... Y de hecho se me rompió allí He tenido que sustituir ya la placa base, etc La placa base y la fuente de alimentación Entonces, voy a tener que cambiar muchas cosas del ordenador Y eso es un dineral, vale Y quiero cambiarlo porque quiero ponerme a editar los vídeos Quiero ir mejorando la calidad del canal Igual que la webcam La webcam no se ve mal, vale Lo veis y no se ve mal Pero a la hora de, por ejemplo, intentar hacer un... Poner lo que es la webcam en grande Pierde mucha, mucha calidad, vale Pierde mucha, mucha calidad Y lo noto un montón Si quiero editar y, por ejemplo Sacar una cara de la webcam y ponerla en grande Le cuesta, le cuesta un poco Aún grabándola aparte y tal Que eso es otra Si tengo que grabar aparte Ya tengo que renderizarlo Es el problema, vale El problema ahora mismo, sobre todo, es ese, ¿no? Entonces, claro Si me quiero cambiar la webcam Me quiero cambiar el ordenador Me quiero pillar la switch Todo principalmente para mejorar La calidad del canal Y para traer distintos contenidos Obviamente Si me mejoro un ordenador Lo voy a disfrutar yo también Ajeno al canal Y si me pillo la switch También la voy a disfrutar yo ajeno al canal, ¿no? Pero principalmente es eso Igual que me pillé el micro Me pillé Me he pillado la tele La tele O sea, es que me estoy pillando la capturadora O sea, realmente yo ahora tengo tres de ese, ¿vale? Una que se la he regalado a mi novia Y tengo esta Y tengo esta Esta la utilizo ahora Para salir a la calle Para tal Porque no quiero que se me rompa esta Pero Pero Básicamente es eso, ¿no? Entonces He pensado distintas cosas para el Patreon Después de toda esta chapa Que os he Que os he pegado, ¿vale? Lo interesante, ¿vale? Lo que viene Es Lo que pienso ahora Sobre que hacer con el Patreon, ¿vale? Tengo aquí Una lista de cosas que hacer, ¿vale? Entonces tengo dos opciones La primera opción Es dejar de repartir Pokémon directamente, ¿vale? Que el Patreon se quite ya lo de repartir Pokémon Y cambiarlo drásticamente Y sería El nuevo La nueva fórmula del Patreon sería Donaciones de un dólar O mayores Porque se puede aumentar Simplemente para apoyar el canal, ¿vale? Si te gusta el canal Por ejemplo Si Si te gusta el canal Y tienes activado el adblog, por ejemplo Con esta donación de Un dólar Que un dólar no es ni un euro Realmente ya me aportas Prácticamente el mismo dinero Que Poniéndote el adblog Y Y apoyarías igual el canal Sin tener que ver los anuncios Podéis activaros el adblog No pasa nada O si podéis Si lo podéis desactivar en el canal También es una ayuda, ¿vale? Luego Una donación de 8 dólares Que sería para ayudaros con vuestros equipos Tanto de singles como VGC Obviamente VGC Voy a aportaros mucho más que singles Pero el singles también os puede ayudar bastante, ¿vale? Y igual que lo del ping my team Pero sería Con la de 8 dólares Sería Vosotros me mandáis un correo O sea, un correo Con vuestro equipo Y yo Me pongo a calcular Cómo mejorarlo Mirar el meta Hacerlo bastante bien, ¿vale? Eh Ahora A día de hoy también me podéis mandar un correo Y que yo os Os intenta ayudar con el equipo Pero eso sí Tengo tiempo Y será muy por encima Porque como os he dicho No tengo No tengo prácticamente tiempo, ¿vale? Luego Una donación de 12 dólares al mes Que sería la ayuda con el Con el equipo Más los Pokémon del mes Por cierto Eh Tanto con la de 8 Como con la de 12 Si os cambio algo en el equipo Eh Os pasaría el Pokémon, ¿vale? Luego Una de 25 dólares Que sería Todo lo anterior Pero encima La ayuda con el equipo Sería por chat de bot Sería a través del Discord Una sala especial del Discord Hablar ahí Directamente nos metemos Quedamos un día A cierta hora Y Es que estando una hora Con vosotros hablando en Discord Tardo prácticamente Lo mismo que repartiendo Los Pokémon del mes Para que os hagáis una idea, ¿vale? Y me parece una ayuda Mucho mejor Y todo Todo infinitamente mejor, ¿vale? Entonces ir Hablando ahí Los cálculos de daño Que te puedes cambiar Etcétera Un poco como el Pin My Team ¿Vale? Y luego Por 50 Una donación de 50 dólares Que sería Todo lo anterior Más un vídeo en el canal Ya sea Combate contra mí O En el chat de voz Incluso, ¿vale? Hablando Así más Desenfadado Más de risas O incluso Sin chat de voz Y todo más serio O directamente Vosotros El que haya hecho la donación Contra cualquier persona El combate que vosotros Me queráis pasar Y me lo pasáis Y yo lo comento ¿Vale? Entonces sería La opción de cambiarlo Y la otra opción sería Que en vez de Ahora A día de hoy Lo que hago es Si donáis Por ejemplo Ahora Estamos a 1 de mayo Si vosotros donáis A 1 de mayo Hasta el 1 de junio O bueno Si donáis a 15 de mayo Hasta el 1 de junio Hasta el primer Día del mes siguiente No se procesan los pagos A veces tarda el 2 O el 3, ¿no? Entonces Hasta ese día Yo no sé Quién Quién paga de verdad Y quién lo puede retirar Etcétera Entonces A partir de ahí Es cuando yo reparto Los Pokémon del mes Por eso yo lo que hago Si donáis por ejemplo A día 15 de mayo Pues a día 2 de junio 3 de junio Empiezo a repartir Todos los Pokémon de mayo Pues sería cambiar eso Y hacer Que Si donáis A 15 de mayo Por ejemplo Lo que os dé esa donación Sea Elegir los Pokémon Del mes siguiente ¿Vale? Por ejemplo Vosotros donáis a 15 de mayo Y hago un reparto A 4 de junio Pues si el 4 de junio Reparto un Pokémon El día del reparto Antes o después del directo Os pasaría el Pokémon ¿Vale? Y así todos los repartos del mes No sé si me ha explicado bien Entonces sería mucho más cómodo Para mí Porque no es lo mismo El día que hago el reparto Estar Media hora Una hora antes Y pasar unos cuantos Pokémon Estar un rato después Y pasar unos cuantos Pokémon Que incluso los podría llegar a pasar Hasta por GTS A lo mejor En caso de tener prisa ¿No? O cualquier cosa Y eso Sería muchísimo Muchísimo mejor Muchísimo más rápido Muchísimo más ordenado Y podría repartir Todo mejor Y yo creo que Esas son las dos opciones ¿Vale? Igualmente Si no habéis entendido bien La segunda No mucho ¿Vale? Que simplemente En vez de Si vosotros aportáis el dinero En mayo En vez de recibir los Pokémon De mayo Recibiréis los de junio A lo largo del mes de junio ¿Vale? Cuando haya un reparto Pues ese Pokémon Podéis entrar y pedirlo ¿Vale? Entonces esas son las ideas Que tengo para poder Organizarme con el Patreon Y poder seguir con esto Porque como yo os digo A día de hoy Yo estoy invirtiendo Todo Absolutamente Todo lo que gano En YouTube En mejorar La calidad Del canal Etcétera Y poco más Entonces Me viene muy muy bien Todo el apoyo este Todo lo del Patreon ¿No? Entonces Eso sería ¿Vale? O igualmente En todos los vídeos Tenéis lo del Patreon Ahí abajo Para que lo miréis No lo cambiaré Hasta que No vea lo que me decís Ya os dije en su momento Cuando abrí el Patreon Que si decidí a cambiarlo O si veía que no podía hacerlo Haría un vídeo Y os pediría opinión Incluso Hay una tercera opción ¿Vale? Si no os gusta ninguna De las dos Que será cerrar el Patreon Porque No Voy a quitarle tiempo Del canal Que es lo que es realmente importante Para hacer cosas por Patreon Porque realmente Lo que me importa es el canal Y el Patreon Solo está para apoyar el canal ¿Vale? Así que Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No quiero liarme mucho más No quiero enrollarme mucho Creo que ya os he chapado bastante Igualmente Gracias a todos los que Apoyáis O habéis apoyado Por Patreon Yo estaba intentando Estar ahí siempre Que no os faltaran los Pokémon Eh Y creo que Que más o menos Lo he conseguido Hay muchísima Muchísima gente Que siempre me da la gracia Siempre me Me da el apoyo ¿No? Y yo lo agradezco De corazón O sea De verdad que Eh Me considero que en Youtube Soy una persona Normalmente la gente en Youtube Tiene mucho apoyo Y unos cuantos haters Y se centran mucho En los haters A mi pasa lo contrario A mi Los haters realmente Me dan absolutamente igual Y todo el apoyo Que recibo En todos los vídeos Siempre Gente dándome las gracias Simplemente por subir un vídeo Eso me motiva un montón Y me da muchas ganas De seguir De seguir con el canal Y lo mismo me pasa en Patreon Hay gente Que por un retraso De una o dos semanas En repartirlo O de cierto tiempo Que yo entiendo Que te pueda cabrear Eh Se ha Se ha cabreado Realmente Y hay mucha gente Que ha dicho No pasa nada Tal Y a lo mejor Mira No me pudiste repartir Los del mes anterior Repárteme los dos A la vez Etcétera Y no sé No sé Hay muy muy buen ambiente Y estoy bastante contento Con eso Y bueno Eh Chicos Ya paro aquí Paro aquí Puede que haga un vídeo Más adelante Hablando del tema de Youtube Porque tengo bastantes cosas Que decir del tema de Youtube Eh Pero no quiero meter todo En este vídeo Y no tiene nada que ver Así que Nada Si queréis que haga ese vídeo Por cierto Decídmelo ahí en los comentarios Y cualquier sugerencia Cualquier cosa También Todo ahí en los comentarios Que yo los leo absolutamente Todos a día de hoy Y nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego